El italiano Michael Magnesi, campeón del mundo superpluma de la Organización Internacional de Boxeo desde hace casi un año, defenderá el título el 11 de noviembre en Estados Unidos. El lobo solitario firmó hace un par de semanas el contrato para su segunda defensa, que lo verá enfrentando al filipino Eugen Lagos. Lagos, apodado Rambo, es aparentemente uno de los boxeadores más destacados a nivel nacional y tiene un récord de 16 victorias con 11 por la vía del knockout, 5 derrotas y 3 empates. Eugen es un ex retador al título de peso gallo plata juvenil del CMB y ha estado inactivo desde la segunda mitad del 2019. En sus últimas cinco peleas consiguió cuatro victorias por knockout, intercaladas con un empate contra el veterano Pipat Chaipor. Actualmente parece que empieza con desventaja para ganar, pero Michael Magnesi no subestimará a este nuevo rival y, como siempre, dará lo mejor de sí para intentar defender el título. Magnesi cruza el Atlántico por primera vez, después de haber forjado recientemente un acuerdo exclusivo de copromoción con los promotores del Salón de la Fama del Boxeo de Nueva York, Joey DeGuardia de Starboxing y Lou DiBella de DiBella Entertainment. Con el poderoso dúo italiano neoyorquino, el campeón italiano está listo para convertirse en una sensación en Estados Unidos. Estamos encantados de haber firmado con la sensación italiana Michael Magnesi y de presentarlo en nuestra serie Rocking Fi. Michael es hábil, emocionante y comercial, y espero trabajar con su mánager David Buccioni y mi viejo amigo Lou DiBella para convertirlo en uno de los favoritos de Nueva York. Esperamos grandes cosas para Michael en los próximos años", manifestó DeGuardia, CEO de Starboxing. Además de su estatus de campeón mundial EVO, Magnesi ha tenido anteriormente los campeonatos nacional italiano, fin mediterráneo, plata internacional del Consejo Mundial de Boxeo e Intercontinental Super Peso Pluma de la EVO.